Amado Dios, Dios de amor y protección, faro de luz, en este mundo lleno de oscuridad, en esta noche me acerco a ti con un corazón lleno de fe y esperanza, pidiéndote que elimines toda brujería o acto de maldad que haya sido hecho en mi contra. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi protector en quien confío, y sé que en tu poder y amor puedo encontrar la seguridad que necesito. Te pido, Señor, que derrames tu luz sobre mí, disipando cualquier sombra de oscuridad que pueda rodearme. Te ruego que rompas todas las cadenas de maldad que han intentado atarme, que todo hechizo, maleficio o conjuro que haya sido lanzado en mi contra sea desechado por tu poder. Que ninguna fuerza oscura tenga poder sobre mí, porque tú eres mi escudo y mi defensa. Que tu presencia me rodee y me proteja de todo mal, Señor. Te pido que limpies, que limpies mi aura y mi corazón de cualquier intento de brujería o maldad. Que tu amor purificador lave todas las impurezas y negatividades que puedan haber sido enviadas hacia mí. Que mi ser entero sea cubierto por tu mano de protección y que tu luz brille intensamente dentro de mí, alejando toda oscuridad. Dios de bondad, te ruego que envíes a tus ángeles para que me rodeen y me protejan durante esta noche. Que sus alas me cubran y me mantengan a salvo de cualquier intento de daño. Que su presencia angelical me llene de paz y seguridad, sabiendo que tú has enviado a tus mensajeros celestiales para velar por mí. Te pido que ilumines mi mente y mi espíritu para que pueda discernir cualquier intento de maldad en mi entorno. Que no me deje engañar por apariencias o falsas intenciones, sino que siempre tenga la claridad y la sabiduría para reconocer el peligro y alejarme de él. Que tu Espíritu Santo me guíe y me dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas. Padre amado, te ruego que sanes cualquier herida emocional o espiritual que haya sido causada por actos de maldad o brujería. Que tu amor sanador toque cada rincón de mi ser, trayendo restauración y paz. Que no haya lugar para el miedo o la angustia en mi corazón, sino que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, llene mi vida completamente. Te pido que me des la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier adversidad. Que no me deje intimidar por las fuerzas del mal, sino que siempre confíe en tu poder y en tu protección. Que mi fe en ti sea inquebrantable, y que siempre recuerde que tú eres más grande que cualquier fuerza oscura que pueda intentar dañarme. Te ruego que me des la capacidad de perdonar a aquellos que no han intentado hacerme daño. Que no permita que el rencor o el odio echen raíces en mi corazón, sino que siempre tenga un espíritu de amor y compasión. Que pueda ver a los demás a través de tus ojos, y que siempre busque la reconciliación y la paz. Padre Celestial, te pido que bendigas a aquellos que han intentado hacerme daño. Que tu amor y tu luz toquen sus corazones y les muestres el error de sus caminos. Que encuentren en ti la redención y la paz que buscan, y que sus corazones sean transformados por tu amor. Que cualquier intento de maldad sea convertido en bien por tu gracia y tu poder. Te ruego que me des la paz y la tranquilidad necesarias para descansar esta noche. Que mi mente, mi corazón y espíritu estén en paz, sabiendo que tú estás velando por mí. Que no haya lugar para el miedo o la preocupación, sino que tu paz inunde mi ser entero, permitiéndome descansar en tu amor y tu protección. Te pido que me des la sabiduría para mantenerme alejado de cualquier práctica o persona que pueda traer la oscuridad a mi vida. Que siempre busque tu luz y tu verdad. Y que no me dejes seducir por caminos peligrosos. Que mi vida esté alineada con tu voluntad y que siempre busque agradarte en todo lo que haga. Te ruego que me des un corazón lleno de gratitud y alabanza. Que incluso en medio de las dificultades, siempre tenga razones para agradecerte y para alabarte. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu bondad. Y que siempre tenga palabras de gratitud en mis labios. Que mi actitud de gratitud me acerque más a ti y me permita ver tu bondad en cada aspecto de mi vida. Te pido que me des la fortaleza para mantener mi fe firme en ti. Que no me deje llevar por el miedo o la duda, sino que siempre confíe en tu poder y tu amor. Que mi fe en ti sea mi ancla en medio de las tormentas. Y que siempre encuentre en ti la seguridad y el consuelo que necesito. Te ruego que me des la capacidad de ver tus bendiciones en cada situación. Que incluso en los momentos difíciles pueda encontrar razones para agradecerte y alabarte. Que mi perspectiva esté siempre enfocada en tu bondad y tu fidelidad. Y que nunca pierda de vista todas las maneras en que has estado obrando en mi vida. Padre Celestial. Te pido que me des la capacidad de ser una bendición para los demás. Que a medida que busco tu protección y tu guía, también puedas ser una fuente de luz y amor para aquellos que me rodean. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y tu poder. Y que siempre busque maneras de servir y ayudar a los demás en tu nombre. Te ruego que me des un corazón lleno de compasión y amor. Que en mi búsqueda de tu protección nunca pierda de vista la importancia de amar y cuidar a los demás. Que en mi vida refleje tu amor incondicional y que siempre esté dispuesto a ascender una mano amiga a aquellos que lo necesitan. Señor, te pido que me des un espíritu de alabanza y adoración. Que en todo momento mi corazón esté lleno de gratitud y mi boca llena de alabanzas. Que nunca olvide todo lo que has hecho por mí. Y que siempre tenga un corazón dispuesto a glorificarte y honrarte. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria y tu majestad. Finalmente, Padre amado, te doy gracias por escuchar mi oración. Confío en que tú estás obrando en mi vida de maneras maravillosas. Y que en tu tiempo perfecto, veré tu protección y tu amor manifestándose en mi vida. Que mi fe en ti siempre sea firme. Y que mi amor por ti crezca cada día más. Gracias, Señor, por tu amor incondicional y por tu fidelidad sin límites. En el nombre de Jesús. Amén.